Y eso es lo que se vive, mis amigos, por aquí en Corazón de Barro, el programa de la raza y para la raza. Y saludos a Moni y a toda su gente de de Luxurban, y aquí están los grandes complicantes, ¿qué se llama? Bienvenido, mi camarada José, y acá tenemos al galanazo, listo para enfrentarse, aquí está todo el sentimiento groniano, y suelta la carucha, y ahí, ¡hey! A todos los, vamos a aplaudirlo, ¡eso es lo que se llama! ¡Eso es el corazón de barrio, el programa Chilo, Chilo, Chilo de... ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y está el tiempo de visión! ¡Buenas gracias a todos! ¡Gracias a Moni! ¡Gracias a Moni! ¡Gracias a Moni! ¡Gracias a Moni! ¡Gracias a Moni!